¡Buenos días! Hoy vamos a preparar un arroz redondo al estilo japonés con el programa 10 del ChefBot Compact. Para esa receta podemos utilizar arroz para sushi o bien un simple arroz redondo. Como siempre encontrarán los ingredientes y las cantidades en la descripción. Comenzamos por lavar el arroz al menos tres veces hasta que el agua quede transparente. Para eliminar el exceso de almidón, tenemos que dejar el arroz en reposo 30 minutos en el agua. Escurrimos luego con el cestillo. Vertimos el agua en el bolo. Sumergimos el cestillo de arroz y cerramos. Encendemos el aparato. Apretamos en el botón central de inicio, luego en el icono de programa y buscamos el programa 10, el del arroz. Para cocinar 250 gramos de arroz, tenemos que cambiar el tiempo a 20 minutos. La temperatura de 120 grados y la velocidad de cero. Lenzamos el programa apretando el botón central. Al final del programa sacamos el cestillo. Apagamos el aparato. Tiramos el agua. Volvemos a colocar el cestillo de arroz en el vaso. Cerramos y dejamos reposar 15 minutos. El tiempo transcurrido, podemos abrir. El arroz ya está listo. Este arroz se puede servir como acompañamiento. O podemos transformarlo en arroz a vinaigrado para preparar numerosos platos japoneses, como por ejemplo, makis o nigiris. Que aprovechen y a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.